Hay una cosa que quiero decir, muchas cosas se han que repetir Una cosa de tus sueños, no debes tirarlas, no debes dormir Y talmente ya lo sabes, pues tu figura hace las claves La última cosa que falta es abrir tu mente con una llave Esta cuarentena me está haciendo loco, me está jodiendo la mente, el desarrollo Yo siempre me voy afuera a patinar, es la única cosa cerca que siente como mi hogar Yo no sé, yo no sé, yo no sé a qué hacer con mi vida Estoy nadando, necesito un salvavida Yo no sé, yo no sé, yo no sé a qué hacer con mi vida Estoy nadando, necesito un salvavida Yo no más quiero una vida simple para vivir Una cosa es diferente, no más me quiero divertir Tu talento lo es bien padre, no me digas gracias ya sabes Si no les gustan los mamabuevos se pueden chingar a la madre Cada cosa es posible en este mundo, no más tienes que pensar en una manera bien profundo Piensa de las cosas que te aman, que ideas siempre llaman Y si es tu pasión, estás listo si te ganas Yo no sé, yo no sé, yo no sé a qué hacer con mi vida Estoy nadando, necesito un salvavida Yo no sé, yo no sé, yo no sé a qué hacer con mi vida Estoy nadando, necesito un salvavida ¡Suscríbete al canal!